Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio donde os explico cómo superar una entrevista de trabajo. Soy Eleonora y en el vídeo de hoy te voy a contestar a una pregunta que seguramente te habrás hecho antes de ir a una entrevista de trabajo. Es decir, ¿cuánto dura una entrevista de trabajo? ¿Cuánto tiempo me van a tener allí interrogándome? Pues bueno, voy a ir al grano. Lo primero que tienes que hacer antes de saber cuánto durará la entrevista es saber qué tipo de entrevista será. Básicamente si será grupal o individual. ¿Y cómo puedes saber qué tipo de entrevista será? Pues preguntando. ¿Quién lo iba a decir? Pues sí, pregunta, pregunta qué tipo de entrevista será. Dependiendo del puesto de trabajo al que estés optando puede ser que la primera entrevista sea grupal porque es una manera para descartar a muchas personas. Entonces las entrevistas grupales, los test psicotécnicos son entrevistas que suelen ser largas. ¿Y con largas a qué me refiero? Pues que pueden llegar a durar tres o cuatro horas. ¿De qué depende el tiempo? Pues depende de la cantidad de personas que estéis allí en la entrevista. No es lo mismo hacer una entrevista grupal con cinco personas que con 20, ¿vale? Entonces por mucho que el entrevistador dinamizará la actividad, si hay 20 personas pues es probable que se alargue a tres horas. Igual que con los test psicotécnicos, tú tienes que tener el tiempo de hacer ese test y entonces lo más probable es que estés igual entre dos y tres horas. O sea que prepárate mentalmente y otra cosa también muy importante que la gente no lo piensa, avisa, avisa a tu pareja, a tu familia, a quien sea, avisa que vas a estar rato porque no sé si os ha pasado pero muchas veces entramos, no salimos y pensamos, ostras, la persona que me está esperando estará preocupada porque dice me habrán raptado. No, estoy en una entrevista de trabajo grupal. Entonces avisa que será una entrevista larga. Por otro lado, las entrevistas individuales no suelen ser tan largas. Generalmente pueden durar entre 40 minutos, una hora. ¿De qué dependerá el tiempo? Pues de las preguntas que tiene pensadas el entrevistador para ti y también del feeling que se cree en la entrevista porque claro, si no va muy bien la cosa suelen ser entrevistas muy cortitas, ¿vale? En cambio cuando se crea la conversación y se alarga la cosa, buena señal y pues la entrevista se suele hacer un poco más larga. ¿Qué pasa con esas entrevistas que duran entre 10 minutos, 20 minutos? Las hay, pero este tipo de entrevistas las podemos encontrar sobre todo en franquicias. ¿En franquicias a qué me refiero? Me refiero a todas aquellas empresas que utilizan el nombre de la marca, de la empresa, pero son negocios familiares. Entonces ¿qué pasa? Que al no tener un departamento de recursos humanos no te van a hacer una entrevista psicotécnica. No te la van a hacer porque lo más probable es que no sepan de selección de personal. Entonces no es algo muy formal, suele ser algo informal. Entonces es como si fuera una conversación y pues es una conversación que puede durar poquito, ¿no? 20 minutos, media hora. Esa es como la entrevista ideal porque es algo muy pues distendido, que vas tranquilo, pero ya os digo que si queréis entrar a trabajar en multinacionales, empresas importantes, no os vais a encontrar con entrevistas de 10 minutos. Sobre todo al principio. Sobre todo al principio cuando son entrevistas pues grupales, individuales que te tienen que conocer. Quizás en la última parte, en la última entrevista que suele ser la tercera, cuando solo te queda conocer el jefe, puede ser que sean entrevistas un poquito más cortas, pero no tiene por qué, ¿vale? Tú mentalízate que van a ser entrevistas de una hora. ¡Gracias! ¡Gracias!